Estamos en la zona de Punta del Agua, cerca de la ciudad de Hernando. Hace unos 5 años atrás que se nos inundó todo el campo y bueno ya empezamos a tener el problema que hoy tenemos con la sal que se nos ha subido. Antes de que se inundara era un campo espectacular. Bueno, después que se nos inundó, sembramos soja en este mismo campo y bueno no cosechamos ese año nada, absolutamente nada. Y bueno, hicimos, tomamos la decisión de hacer cuatro años maíz. El primer año fue flojo, el segundo año más o menos y el tercer año, cuarto, ya hicimos 5.000 kilos de maíz. Y bueno, este año, gracias a Umiplex, le pudimos hacer soja y los resultados están a la vista. Ahí por lo menos vino, está linda, está bien granada, está bien linda la soja. Gracias a Fernando Hernando, que me dio la posibilidad de conocer este producto, Umiplex, donde lo probamos en trigo y bueno, ahora lo estamos probando en soja con a la vista buenos resultados. En la siembra se le incorporaron 50 kilos de Umiplex y 50 kilos de fertilizante fosforado. O sea, la experiencia con Umiplex hasta el día de hoy es muy buena. Este nos da la posibilidad de ver un lote con implantación de soja que antes realmente, realmente no la daíamos. O sea, venía nada más que en zonas, en la parte más baja del lote. Es una soja que, no sé, pero 3.000 kilos tiene que dar bien.